Vaya chévere, ahí nada más. Bueno, vamos a hacer medio aquí, no vamos a dejar esta cuenta de esto. Chévere, vamos adelante ahí, vaya. 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 Chévere, vamos adelante ahí. Chévere, vamos adelante ahí. Chévere, vamos adelante ahí, vaya. Chévere, vamos adelante ahí. 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 Chévere, vamos adelante. Bueno, todo el mundo abre la vueltita a la pareja, dale la vueltita a la pareja y yo quiero buscar esa guía de las mujeres y la guía de los hombres. Oye, ¿qué le vas a cantar con ellos? ¿Quién no está aquí con su amor? Vamos a cantarle a los amores. Va a cantarlo con el cubo, con los voces también. ¡Vaya bien, bebé! Dime, amigo. Oh, 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 oh. Solo pienso en ella y el sien que no me parece que eso no eres y me gusta mi mucho en su amor y ella tiene que tener que tener. Si, 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 yo quiero estar bien, que no puede ser, pienso en su amor, que nunca alcanzaré, nunca acabas de ser, si no es que no hay miedo. Y tu voz pasada y no suspiró, que nunca alcanzaré, que no se vuelve con tu estrellazo, como si es loco, que no le podría ser, si, 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 yo quiero estar bien, que no hay miedo, que no hay miedo. ¡Al fin canto! 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 ¡Vamos! ¡Vamos!